Buenas noches, pese a que el presidente Danilo Medina dijo que el gobierno no enviaría al Congreso Nacional, ninguna modificación al código laboral que afecta a los trabajadores, persisten las preocupaciones. En el texto propuesto en caso de un contrato indefinido, se destaca que los primeros tres meses serán considerados de prueba, y si se decide el despido del empleado en ese periodo, no habría cesantía. ¿Qué es lo que están buscando? A ver si el movimiento sindical, si la sociedad dominicana les reconoce toda esa bellaquería que quieren hacer, y se la reconoce, y así, si no la reconocen, amén. Pero la ley, la constitución, los organismos internacionales, todo hay mecanismo para que todo eso que están reclamando no pueda pasar. Los empleadores contemplan que la base de cálculo para el pago del auxilio por cesantía, no podrá exceder el monto equivalente a cuatro salarios cotizables de la seguridad social. Es decir, que están atentando, no solo contra el trabajador de bajos ingresos, que es la mayoría, sino también contra el trabajador de mando medio de las empresas, y contra el trabajador de mandos altos de las empresas también. Asimismo, el sector patronal sugiere que en las empresas donde la naturaleza del trabajo sea el funcionamiento continuo, las jornadas deberán ser de 12 horas por día y 60 semanales. El artículo 147 dice que la jornada es de 8 horas diarias y 44 semanales. No fue posible entrevistar a ninguno de los representantes del sector patronal, porque según informaron a Noticias S&N, decidieron no referirse al tema hasta que no concluyan las conversaciones. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.